he tenido momentos muy duros muy duros y eso es parte de lo que uno tiene que asumir la verdad momentos duros cuando he tenido confianza en una persona y después resulta que no era la fortaleza y la residumbre que yo esperaba tenemos momentos muy duros cuando mi mamá se ha enfermado, yo siento que ha sido por culpa mía con todas las cosas que me ha pasado yo creo que el momento más duro fue el momento que yo tuve que decirle a mi hija que se tenía que ir de Venezuela, ella no quería nosotros los hijos yo los había sacado porque habían sido objeto de amenazas a su vida y un día yo estaba en la asamblea nacional era diputada en ese entonces y empecé a hacer una denuncia de mafia, de tráfico, etc empecé a hacer, porque yo recibía muchísima información, información que me venía incluso dentro de las fuerzas armadas de organización de esos objetos yo empecé a hacer Julián, yo en ese momento como que se me estaba paralizando la lengua, que no podía hablar la cara porque lo único que pensaba es dónde está mi hija dónde está mi hija y entonces esa noche cuando llegué que ya llegó un poco más tarde de la universidad la senté y le dije mi amor te vas y él me dijo no mamá, no me voy no me voy, no te voy a dejar sola yo no podía hacer las cosas a la vez ser una buena mamá y proteger a los hijos y servir a los venezolanos como yo me había comprometido a hacerlo es muy duro la esperanza esa fue la otra pregunta mira yo tengo momentos y episodios de llenarme así de esperanza todos los días todos los días cuando una persona desconocida me dice yo estoy rezando por ti cuando otro agarre y me pone en la calle y le dice mira mija cuando alguien me dice no estás sola cuando yo puedo ver lo que Venezuela a pesar del horror de lo que nos ha ocurrido resiste emprende es creativa es soledad yo tengo tantos testimonios de la grandeza del espíritu del venezolano cuando hablo con los venezolanos me dicen yo quiero volver yo quiero volver y me dicen tú eres un hilo de regreso ay cuando me dicen eso te lo juro Julián eso es así como que el alma se me llena entonces yo tengo yo tengo la convicción de que esto lo vamos a lograr yo no tengo ninguna duda el bien siempre triunfa siempre y nosotros tenemos una fuerza enorme los venezolanos y hemos recibido muchos golpes también nos hemos defendido de legítima defensa y hemos hecho cosas maravillosas y creo que nos hemos ido fortaleciendo como te decía antes en nuestro carácter y en nuestro espíritu y ya sabemos muy bien lo que queremos y lo que no queremos y yo creo que eso nos hace mejores para lo que viene que no es fácil viene una etapa tremendamente dura para poder terminar de prepararnos para la reconstrucción de nuestro país pero si te lo digo por la calle del medio para mí no existe no existe cohabitación alguna con las mafias y los terroristas eso no existe lo que Venezuela requiere y lo que yo estoy comprometida a hacer obviamente con un chico es ni todas nuestras fuerzas con inteligencia con disciplina con confianza para desmontar un sistema perverso que ha buscado no doblegarnos no 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 aniquilarnos como sociedad por eso esta lucha solo tiene un destino y será la liberación de Venezuela y con ello yo creo que vamos a iniciar la liberación de muchas otras naciones de nuestra región en la izquierda por la izquierda